Es que estas mamadas no me gustan wey Que pela wey Estas son del super wey Ah si? Son las costillas mas baratas De botana Para darle al seco y asi No seco estos van a comer Seco 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 Si hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de su compa Roys Comenzamos Que rollo racita? Espero que se encuentren lo mejor el dia de hoy Hoy nos encontramos en un video Perro viejo Hoy nos visita un gallo Que la neta es un gallo Que desde que inicie yo youtube La neta admiro mucho Es un gallo que se la lleva recorriendo todo el país Y muchas partes del mundo Tragando Y pues ustedes saben que a mi Me fascina la comedera Asi que el dia de hoy lo tenemos aqui Tenemos el dia de hoy A la ruta de la garnacha Asi que Si quieren saber como empieza este video Acompáñenme Porque vamos a hacer un festín Perro Ahora si pruebe algo chingon tambien aqui Hay que darle puro para adelante Vamonos Y bueno racita Vamos a comenzar con este video Como les dije El dia de hoy nos visita Un catador de comida muy especial La neta Yo no me quise quedar abajo Y le vamos a hacer un festín viejo Para que se ponga perdi Que se vaya contento de Culiacán Miren nada malo que le vamos a hacer gallo Tenemos estas salchichitas Con hueso Tenemos unos cortes de ribice De una pulgada y media Tenemos costilla cargada prime Tenemos costilla de res También cargada pero chiquita Tenemos aguja norteña Y aparte tenemos carne asada normal Tenemos costilla de puerco Porque esa la voy a empezar a hacer ahorita Ahorita yo la neta Estoy con el preparativo apenas Vamos a hacer una carnita asada perra Me dijo Me habló Compa Roche ¿Sabes qué? Quiero que se arme la carnita ¿O qué? Y pues ¿Tú qué crees? Chécate nomás ¿Qué escucha? Yo ando mi compa Roche Oigan la próxima semana Vamos a andar allá Sí Vamos a andar allá Por su tierra Entonces a ver si Tiene tempecillo Para hacer un video Que perro no Uy ya le contesté yo ahí Pero a huevo Como les dije Ese gallo se le lleva recorriendo El país Comiendo Tragando Y pues el día de hoy Le vamos a hacer un festín viejo Para que se vaya contento Así que aquí lo vamos a esperar Con todo este festín Ahorita lo que vamos a hacer Es que van a ver ustedes La convivencia que tenemos Con la ruta de la garnacha También invité al escuadra de la muerte Así que se va a poner perra esta carnita No es una carnita convencional Es una carnita con un gallo Perro de la comida Así que Acompáñenos Porque esto se va a poner bien Cierro Oigan racita Recuerdan que alguna vez Les dije que estaba estudiando Para bartender Pues miren Ando bien metido en esa vuelta Les quiero recomendar Estas pastillas Que se llaman crudacil Son para antes De pistear O ya sea Para después La neta Es que esta pastilla Le va a solucionar Completamente la vida Yo una vez me acuerdo Cuando dimos el show En Forno Aquí en Culiacán Que estuvimos con un montón de gente Yo me asusté Porque amanecí Súper crudo Y estas pastillas Me quitaron la cruda Se los juro Que no estoy mintiendo Estas pastillas Como les dije Es un suplemento alimenticio Y la puedes tomar Cuando quieras Ya sea antes O después de la cruda Fíjate hasta el nombre Hasta el nombre lo dice Cruda sin cruda Además están súper baratas Las venden en farmacia Guadalajara Tienen muchísimo Yo me acuerdo alguna vez Que me las mencionaron Pues hace como unos 13, 14 años Pero pues en ese entonces Yo no pisteaba mucho Así que se toman dos pastillas Yo ahorita Me las voy a tomar Porque ya saben que ahorita Se va a poner bueno el cotorreo Con los plebes Con el squat Con la ruta de la garnacha Así que me voy a tomar Las dos pastillitas Porque vamos a pistear Y no quiero amanecer Mañana coidón Así que ya saben compas Si no quieren amanecer crudos Crudacín compas Se los recomiendo Ani ¡Suscríbete al canal! Y bueno racita Ya estamos aquí Con casa llena Cáganle pa' acá Mira Llegarán los invitados De honor Estamos felices De estar aquí Comiendo con el compa Roche El Alvaro Villar Y el Miguel Villar Nos dijo que cocina Bien saboroso No yo no le dije Yo no le dije Yo lo hago Yo lo hago Hechos no palabras La neta Muchas gracias Por haber venido Y espero que disfruten De una buena carnita Sahara Yo nada más Quiero que me hagas Que me compras Un deseo Por favor compas ¿Qué? ¿Qué? Que en vez de tu video Aquí Haz el Si hola ¿Qué tal? Es que le dije Dentro de cámara ¿De qué raza? Es que eso yo lo grabé Yo No ¿Cómo que? No lo vas a decir Aquí we Si hola que tal amigos Sean bienvenidos A un nuevo video De su compa Roche Comenzamos Así comienza la carnita Acuérdense Yo siempre digo en mis videos No importa la carne No importa nada Lo que importa es la convivencia Así que el día de hoy Vamos a convivir aquí En mi casa Y ahorita le paso A presentar a los demás invitados Vámonos Tenemos casa llena Mira aquí está la lista De invitados Es una lista que la neta Yo creo que ya conocen Pero hay otros que no El WhatsAppore El compa Oz El compa Ricky Miguel Ax La racita de Lalo Villar Allá Los camarógrafos Y el Sacoruco Ahí estamos pendientes Allá se encuentra Kilev Mi novia la que trae la cámara Otra cosa Aquí ya tenemos Mira Unas costillonas Tenemos unas salchichas Algo bien Ahorita van a ver Cómo disfrutamos de esta carnita Así que acompáñenos Porque va a estar perro esto Vámonos Hola Mira puro culiche Ahora ha sido Bienvenidos Bienvenidos a Culiacán Güey La neta me da mucho gusto Verlos aquí Y espero que los chicos Tengan buena estancia No hombre Estamos aquí en el set De grabación Recién remodelado Es un barro Mira mientras estos gallos Aquí están cotoreando Pues yo les voy a pasar A ofrecer Una costillita cargada Mira Bueno racita Aquí miren Vamos a pasar A ofrecerle La primera Aperitivo Que es una costillita cargada Por favor Agarra uno perro Echamelo Eso Y no agarraste el plato ¿Qué? Ahí está Güey Pues quiere el plato Güey A ver Cárense Cárense Gracias Gracias Chiste que le toque Si va a llegar Yo creo que si va a llegar Yo creo que si va a llegar Allá fue algo de tres Sí Esta para ustedes dos ¿Quién le quiere más? Como le dije Es un aperitivo eso Ahorita vamos con los chilos Pues Hay que irle para adelante Vámonos Ay a ver Uy que buena Vamos a darle Ya estamos por nosotros aquí en la fila Para que nos sirva El compa Roche Está ocupado Está pensando así La técnica Mira Rayo Te voy a pasar aquí Güey Una gordita Órale Mira Aquí en el canal decimos Taco que cierra No es taco Este Esta es una gordita Güey Pero con bastante carne Güey Como se debe hacer ¿No compa Roche? Como se debe Mira Mi compa Migue También está haciendo fila aquí Güey Ah emocionado Mira Y aparte Un salchichaje de esto Como eso Esta madre Sin rival No tiene rival Mira aquí tenemos la salsa Tenemos salsa verde Tenemos salsa roja Tenemos guacamole Tenemos salsa mocha ¿Cuál es la mejor? A mi gusto La salsa verde es la mejor Porque además En chile un poco más A mi A mi me gusta el picante Por no digo el chile Porque la recita Se pone bélica Mamá la raza Buena aquí La mantiene Vienes a todo el club Desde stand-up De Sinaloa Y quieres restarte chistes Vean nomás Una cocción Increíble Del compa Roche Está tan bonito Como sus ojos Este corte Díganme si o no gente Mira Aquí se la voy poniendo Ustedes lo van agarrando Pa que Pa que Si no se le ponen Si no se le ponen Ya No por acá güey Nos tocó Este Ahorita que acaba la grabación Dice ¿Y me pasas una? Oye güey ¿Puedes dejar de grabar Y pasar una? Si no Gracias No de nada No está aquí Pero le voy a echar más Pa que Pa que no se quejen Pa que no se quejen Están bien buenas Estas Si te gustó Vean que también Miren las salchichas Bien buenas Es que como te digo La salchicha esa Le da un toque El huesito Que tiene Pero este Es el aperitivo El plato fuerte Van a ser las costillas No manches Estas Prueba las huesitas Están cabrón Te va a gustar Ahí le va Mira Ahí le va un salchicha Que cada uno Ahí le va un salchicha ¿Qué le va un salchicha? A la señora del Alce de la Loma Del escuadrón A ver Ahí le va un salchicha ¿Qué le falta de chicha? La camarógrafa número 2 Ya agarró También a Tikis Chale ahí te va Yo falto todo Pues valiste Bernie Pues valiste Bernie Yo falto todo Oigan mira Vean no más Vean esa es una gordita Con la salsita verde Que yo ya la había probado Y la verdad que está bastante buena Ay guacamole Compa Roche Se ve Imagínate que está grabando Un video para tu canal Así como cuando graba La reseña De acá y allá A ver La neta A mí me siento Un poco nervioso Con ustedes dos aquí Porque ustedes son Pieza fundamental En la comida mexicana Pues Vean no más Está bien bueno Comprar No no Pero dile la neta La neta La neta sí Está bien bueno ¿Quieres verlo? Oigan La cita Se ha llegado el momento Del siguiente aperitivo Que es una costilla de res Mira Estas costillas ya están ahumadas ¿Ya listo mi gallo? Ya estamos A ver Aquí tengo una costilla Mira Aquí tengo otra costilla Quiero que la prueben Aquí en frente de la cámara ¿Qué opinas? En frente a mí así A ver Yo también la quiero probar Entrale Entrale machín Mira Esto es una costilla de res Vamos a ver qué tal Comadita y toda la cosa Estas son de super wey ¿Ah sí? Son las costillas más baratas Es que guacha Yo lo que quise hacer ahorita wey Es que Compré estas Que son así como bien baratitas Para hacerlas de botana Para darle al seco Seco Estas van a comer Pero ahorita Por 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 ahorita Las baratitas Para el seco Y ahorita Para todos Regresamos Después de estos cortes comerciales Te digo Cuánto me costó La carterita ¿Cuánto? Fueron 35 pesos wey La carterita Con tres costillas O sea Si esta la haces Queda Está un poco Una más dura Van a probar Las hostes Ah ok Ah es para probar Las referencias Si si pero Es que miren Esta si Si tiene mucho pellejo Y además Al momento de morderla O sea Están duras Es durísima Pero al seco De 11 pesos wey De 11 pesos ¿Qué esperas? No pues nada Ni anda marucha Va a ser burro Mira Bueno Ahorita seguimos Con el objetivo Las costillas de porco Yo sé que te van a gustar A ver Ahora si seco 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 A que se le quedan Un diente A ver si a tu papá Le quedan así Un diente ¿Qué? Ay puro comediante Dile pues Un costillaje wey Le dieron el costillaje Sí Y ahí como está seco wey Traga seco Deberías decirse Es que están buenas pues Están ricas pero están duras No son frank pues Son chaflan pues Son chaflan Pero esta van a comer algo más perro wey O tío Comente la leche ¿Qué? 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 No fue el rico Pape A probar ¿Y cómo la dice? A ver pues Agarren 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 De la barata De la barata Es que lo estoy llenando primero Para que alcance Los sabores están ricas Pero la textura Son duras pues Son duras Mira mientras hacemos los ribajes Aquí el Watsi Se puso a hacer un video de toques wey No aguantamos la botana Ve Miguel Axe Ahí no están los toques Miguel Axe Ay wey Si Agarren 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 Me dio a tu Mi chico Mi hombre es loco Mi chico Mi hombre es loco ¿Cómo lo haces? Me dio en mi güey la chica Me dio en toques Bueno, a ver Lalo 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 Es que estas mamadas no me gustan güey A mi güey Jale, jale, jale Es una mamada Está bien feo güey A partir del 7 se siente horrible No, 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 no El 7 hay que llegar Ahí va Sale, sale, vámonos Vámonos Uno, uno Y ahí Va a dos Va a dos Va a tres 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 ¡Bravo! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Reivindícate güey Reivindícate Mira, yo me voy a reivindicar Solamente cuando vea que Watsy sigue a mi güey ¡Arre, arre, arre! ¿Por qué? Porque sino creo que solamente esta haciendo este video para generar vistas Y yo no quiero Y mi compa Oz No tenga su forma Sígueme tú también si quieres ¡A huevo! ¡Ay no! Oigan racita aquí como que el seco se quiso, se quiso cobrar lo que le dimos las costillas esas Y desconectó el micrófono al verni Así que le voy a tener que narrar lo que pasó aquí Aquí miren, estamos comiendo este ribeye Le puse un chimichurri por encima Y checa esta delicia Espero que les haya gustado mucho A mis gallos Y parece que sí, parece que sí Pero pues Ahora sí que se dejen venir los plebes Aquí unas tomitas de los plebes El gallo este que irá disfrutando del carnaje Tranquilax ¡Ay! Estamos pendiente No, pues no me quedó otra más que aquí narrar esto compas El seco se salió Ahí vayan y reclaman el seco en Instagram Por haber desconectado el micrófono Pero bueno, aquí seguimos conviviendo Mira ahora sí, las costillas lo más esperado Las costillas de cerdo por 4 horas Eh, la cita Ya la cita Ahora sí, ahora sí Mira, quiero que pasen a probar esta costilla Que ya Estas son ya más Un poco más elaboradas Quiero que tú pases a partirla ¿Parte pero dónde? Mira, de ahí mero, vámonos No, compadre, es que esto es mantequilla ¿Qué estoy partiendo? Mira, estás partiendo mantequilla ¿Mantequilla? Güey sí, pásame mime Si.. Si no, no me invitaron A mi show Va ser mimei Se ven chingúmenes Ahora sí Miren, coman poquito bárbico que le pongas Ahora sí please Estas pasen a probarlas estas por favor a ver gallo vamos a pasar a probar estas es que estas si estas son para los invitados no para el seco asi si ve nomas mordi mantequilla comparros ve nomas se acuerdan hace rato como mira es que esta cotilla ya tiene una coccion lenta ya estan diferentes eso si el barbequeo muy bueno comparros en cualquiera de las dos osea lo mejor de la otra lo unico bueno de la otra es el barbequeo mas bien esta bueno el hueso vean como se esta se sale sola hombre no 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 comparros cuantas horas 4 horas estan muy buenas se la esten perdiendo estas son para los invitados el seco esta hasta salivando jajajaja 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 que verli esta ya desde el puesto del tianguis ya alcanzaras seco esa es la respuesta es que este va a poder alche lo voy a dar a mi valedur es una atropeba no 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 que crees seco ya no alcanzaste no te preocupes a la proxima va a rebatar el seco esa mano si es verdad ahi esta el tuyo wey ahi esta seco pa que coman mira si alcanzaste seco ahi este va jalale jala cual al trompo jaja jaja de nuevo volvimos a jugar a los toques aqui ve la cara de este gallo pues el seco a partir de ese momento que desconecto el micrófono ya no se escucho nada asi que pues aqui le dejo unas tomas de lo que paso al ultimo ve el seco ahi wey ve el seco el seco como que se estaba convulsionando ahi quien sabe que rollo y estabamos agarrando un botanon que por cierto ahorita lo estan viendo sin audio pero ese video lo van a ver en el canal del whatsi asi que pues esta bien esto es como un adelantito de lo que veran alla y pues nada compas estuvo bien perra la carnita asada se agarro un botanon espero que les haya gustado este video ve la cara de este wey asi que sin nada mas que decir yo me despido yo soy su compa Roche y recuerden algo este mundo es para los que se animan a ser un carnaje perro asi que ahi estamos pendientes se le nota que es culiche por el acento que tiene ya lo han visto ruleteando y en el bocho de la muerte corajudo es hasta el tope pero no la hace de tos y por ahi si tienen duda les hablo del compa Roche de buen dientes este amigo muy bueno pa la cocina este gallo esta aventado el mundo es pal que se anima es miembro del whats squad no se raja y han mirado no deja abajo a los compas y eso ya esta completo